¡Hace! ¡Hace! Justicia y devolución de dineros eran parte de las exigencias de varias asociaciones civiles que se manifestaron en los predios de la Corte Suprema de Justicia, en medio de la audiencia de homologación por el caso Odebrecht. Y de venir a manifestarme en contra de todo lo que signifique encubrimiento de la corrupción, precisamente que le ha hecho tanto daño al país, que nos ha hecho vulnerables en nuestra seguridad. Y hoy tengo que decir que la corrupción no solo es de Odebrecht, la corrupción está vinculada a muchas empresas, a bancos y a personas. Los jubilados también se manifestaron. El presidente Varela prometió el pago de los décimos atrasados con fondos obtenidos de la recuperación de dineros de los casos de corrupción. Porque ellos piensan que el caso se va a caer, el caso no se va a caer. Además, después de que ellos entreguen y los 63 imputados lleguen a acuerdo y sean las condenas, oiga, nosotros estamos en espera de los 34 años que aún no deben. Muchos esperaban la revelación de los nombres de las personas involucradas en este escándalo internacional de corrupción. Toda la población panameña está esperando esos nombres y que se haga justicia, porque no solamente saben los nombres, sino que también ellos paguen por los delitos cometidos, porque ya el daño al patrimonio nacional está hecho. Algunos indicaban que lo ocurrido con el caso Odebrecht es una excelente oportunidad para que el sistema judicial panameño demuestre capacidad de condenar actos de corrupción. Pero también tenemos que tener en cuenta que la corrupción no comenzó con Odebrecht, ni termina con Odebrecht, y que hay muchos otros casos que el pueblo debe levantarse para evitar que se siga vilipendiando los cerarios públicos y el sistema judicial en favor de unos pocos. Poco a poco se fueron dispersando las manifestaciones. No obstante, se retiraban con el compromiso de volver a manifestarse si no se logra el castigo para los involucrados en estos casos. Con cámara de Gerardo Golis, Einar Valdés López, Next Noticias.